Hola, buenos días. A ver, el partido contra el Cuar, realmente es de aquellos partidos que realmente, bueno, termina y parece que has jugado tú de la tensión y de los nervios y lo difícil que es ganar partidos como este. Bueno, la verdad es que salió que Cuar es un equipo de tabla alta, con jugadores con una experiencia de nivel top y que realmente para ganarles tienes que jugar muy bien. Y bueno, es lo que intentamos hacer y al final pues lo conseguimos. Sí que es verdad que ya de salida ellos imprimen una intensidad defensiva muy alta. Realmente el primer cuarto pues claramente se lo llevan ellos. Nosotros nos costó un poco entrar en partido. Estuvimos desacertados a la hora de anotar, incluso canastas relativamente fáciles que se nos escaparon. Y bueno, hizo que el primer cuarto pues creo que estábamos con un 8 abajo, más o menos en... bueno, o sea, realmente me parecía que el partido se nos complicaba. A partir del segundo cuarto empezamos a estar mejor en defensa, conseguimos anotar más fácil y bueno, esto hizo pues que entramos en partido, incluso que acabáramos a llegar a media parte pues con una canasta final de Paul realmente muy atractiva y con tres puntos arriba. Bueno, la verdad que sabíamos que nos iba a seguir costando y así fue. Creo que a partir de ahí más o menos teníamos el control del partido pero evidentemente nunca conseguíamos escaparnos y las veces que parecía que queríamos a resolver o que parecía que nos íbamos un poco de marcador pues ellos volvían otra vez porque bueno, es un equipo mentalmente muy fuerte. Y bueno, eso nos hizo ir a la prórroga. Aunque tuvimos un tiro final para conseguir ganar el partido, no entró y bueno, la prórroga pues siguió un poco la misma tónica que toda segunda parte. Nosotros un poco por arriba pero ellos siempre al ir cerca y en cualquier momento nos podían ganar. Bueno, como en todas las prórrogas un poco cara de cruz, hacer bien las cosas, nosotros creo que nos hicimos bien y al final pues salió la cara que queríamos y ganamos el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!